La solidaridad y manifestaciones de apoyo de todos los cubanos se evidencian una vez más ante el siniestro ocurrido en la base de supertanqueros en la zona industrial de la ciudad de Matanzas. Desde el municipio Gran Mense de Niquero, sus pobladores muestran la disposición de colaboración como ha sido en otros momentos en los que la unidad y cooperación han constituido paradigmas para superar las dificultades. Un hecho sin precedentes en el país, pero al final creo que no es motivo para milanarnos ante esta situación. Creo que como niquereño, Gran Mense y cubano al final tenemos el deber y el compromiso si se nos convoca de brindar apoyo en lo que se nos solicite por la dirección tanto de la empresa como por la relación política del territorio, de la provincia y del país. Nosotros patriciamos el compromiso de ayudar al pueblo de Matanzas en esta catástrofe. Nuestro pueblo ha sido un pueblo solidario y que lo ha demostrado en fenómenos atmosféricos. Y una vez más, nosotros no somos bomberos, pero sí somos un pueblo solidario. Y que los matanceros, el esfuerzo que pidan ellos, nosotros estamos dispuestos a colaborar con ellos. Bueno, con esta situación que está presentando el pueblo matanceros, estamos dispuestos a prestar cualquier ayuda que sea necesaria a ese pueblo que en estos momentos lo necesita. Apoyar con lo que haya, con lo que tengamos, compartir, como nos enseñó el comandante en jefe, lo poco que tenemos y tener esperanza que lo fundamental lo tenemos, que no lo tiene todo el mundo, una revolución que a todas estas cosas le busca solución, se crece y pronto saldremos de la situación. Patentizamos el dolor que sienten ellos, porque como cubanos también sentimos ese dolor. Jóvenes que fueron allí a trabajar con voluntad y han perdido su vida, es decir, que han escrito también otra historia, otra página en la historia. He demostrado que la revolución ha vencido, obstáculos superiores a este, aunque de otra magnitud, pero creo que son tiempos de unir y de echar para adelante, como en buen cubano decimos, y cuenten con Niquero, que daremos el paso al frente si nos convocan. Desde el suroriente cubano, la solidaridad se hace presente para defender la vida y contribuir a la recuperación con el esfuerzo de todos. Madeleine Toledo e Inés Castro, en directo.